¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. ¡Ay! Nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oh, y yo sigo vacilando nos vengo olvidando me rompe viendo por qué de mi mente yo te estoy sacando. Yo sigo vacilando, me rompe olvidando me rompe viendo por qué de mi mente yo te estoy sacando. Espíjate del lujo, muérelo light roll. No me elimina los que vuelve a huelto. Y aquí mando yo... Y a mí presentan Héctor el Fog. Parearon la vete, yo soy un perro un poco consciente. Vete, vete, tú la pongo me conteste. Relax. Suave, acaríceme, cuéntete. Que esta noche no fui muy carete. Te quedaste sola. Y ahora yo te muevo en la cola. Corrí un maratón, pero llevo con la bola. Tranquila. Ya no tiene el coche sola. Una de Ray y te veo Lola. Más flow los Benjamins. Looney Tunes con la combinación del dinero. Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, 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 vete. Y a mí presentan Daddy, The Big Boss. ¿Quién es? El que te pone a vibrar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? El que te quiere pensar. ¿Quién es? El one and only, Daddy. Mani, ya tuve. Todo terminó. La tuvide. Otra relación. Ya te lo olvidé. No me llames, no. No se aburre. Este no te lo. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un pale lady. Que me dice un baby. Tú también eres Belé. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre. Tú estás con yo. Tú olvidarás mi nombre. Con calmona. Con cosona. Y voy devorando toda la chata que yo veo sola. Me voy de barrio con mi casa más cualquier hora. Tú me cuidas que yo la mía no la cambio con la hoy. ¿Quién es? El que te pone a vibrar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres besar. ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Oye, sinceramente. La relación se cancela. Te digo verla. Sabiendo cómo soy me gritas y me celas. A esa vena no le tiro más canela. Yo sigo en el party gastando en la suela. Lo que es la novela. Lo que está en la puerta que no vuela. Y yo controlo la manivela. Oye, esto hace dieta. Porque es modela. Y yo sigo aquí comiendo ron como bistuela. Todavía llevo un año sin ella. Tiene puro jandeo. Yo no la veo. Solo ron y burreo. Y se encuentran perreo, perreo. Dale un paseo. Hoy en noche de tierra chula sienta mi deseo. Los Benjamin presentan la combinación del dinero. Dobla un buen sobreviviente. Yandel. Héctor el father. Daddy Yankee. Daddy Yankee, yo. Donnie Tutu. La verdadera esencia. Los presidentes. Ay. Lumi Toons. The Big Boss. Daddy. Protagonista de este capítulo. Tiny. Los Benjamin. Míos de copia obligao pa. Obligao. Yandel coming soon. The Big Boss. Escoomía. Buscina la vida. Borderista de este capítulo. Buscina la vida. Pouca. Otra vez. Good day. dil tumこれはき Landspot. Dependejo. Mira esありがとう. Gracias por ver el video.